Hola buenas, soy CulturoMix y en este vídeo voy a explicar todo sobre el New Gameplay Plus lo que se mantiene, lo que se pierde, lo que hay nuevo, os enseño mantenemos aquí los objetos, ya podéis ver, las celulas de depulso por ejemplo las mantenemos, los objetos consumibles también, los objetos arrojadizos también los materiales de fabricación podéis ver que también los mantenemos aunque los suministros de crack hay que conseguirlos de nuevo si queremos cosas infinitas tenemos que conseguirlos de nuevo por ejemplo también podéis ver aquí abajo las bielas también esto también, los especiales también las amoladoras están todas, viene bastante bien bueno a mi me faltan pero bueno están todas las que ya he tenido y las armas estarían todas también, ya podéis ver aquí que están todas las armas e incluso podemos ver aquí que se mantiene lo que es el nivel de subida los brazos de la legión, los mismos, se mantienen todos los objetos de defensa también se mantienen todos los que tengamos los amuletos igual, se mantienen todos los que tenemos también los atuendos todos también, ya podéis ver y los accesorios también se mantienen todos, es lo que hayamos conseguido los gestos igual, se mantienen también aunque hay que conseguir varios gestos que se consiguen en la nueva partida plus y por último os quiero enseñar lo que son los coleccionables por ejemplo podéis ver los vinilos que me faltan bastantes la verdad muchos se consiguen con la nueva partida plus y las notas por ejemplo, las notas y todas esas cosas digamos que no se guardan pero los vinilos, las llaves y demás si os enseño mis estadísticas y podéis ver que se mantiene lo que es el nivel nivel 85 y mis estadísticas están completamente guardadas puedo cambiar de build si quiero ahora, podemos ir si queremos al sitio donde se cambia la build y iniciamos los atributos desde el principio del juego y os voy a enseñar ahora el jefe bueno se me olvidó comentar que los jefes ahora son más difíciles quitan más daño y te mandan más experiencia y todo eso pero bueno os voy a enseñar una curiosidad y es que si recordáis el jefe tenía como una especie de letras que no se entendía ya podemos descifrar lo que dicen los jefes y bueno este jefe es muy sencillo al principio del juego ya podéis ver y encima si tenemos las amulatonas de base dura nada y bueno comentaros también que respecto al jefe si habéis conseguido por ejemplo con su alma lo que son las armas ahora podéis conseguir los accesorios sería completamente lo mismo y otra cosa que me olvidaba también, perdón en los cofres hay cofres nuevos es decir, si conseguiste por ejemplo un objeto que era más uno lo podéis conseguir más dos y todas esas cosas que está bastante bien y nada ya se me decido espero que haya sido de ayuda esta mini explicación y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo suscríbete ¡Gracias!